Oh baby, sí, sí que yo te quiero Bien, no sabes tú que por ti yo me muero Bésame, abrázame, dime que los enseño Bien, no sabes tú que mi amor es eterno Ya, ya, ahora es que siento tu amor ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuánto vale? ¿Cuándo vas a regresar, mujer? Que siento el día en que te fuiste, baby Angie, no he dejado de pensar ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a regresar, mujer? Que siento el día en que te fuiste, baby Hoy tengo ganas de besarte De volver a acariciarte Hoy tengo ganas de abrazarte Y amanecer contigo como hacíamos antes Tengo ganas de besarte De volver a acariciarte Hoy tengo ganas de abrazarte Estima, tocarte, comerte Completa como hacíamos antes Yo me la paso pensando en aquel pasado Dándole mento, ahora entiendo por qué no estás a mi lado Hoy en día me lamento, me arroyo, reconozco Ahora andaré malo, coro, me comporté como un tonto La noche es bella, pero la estrella Que me dice que brilló esta la mañana Oh, ella no está ¿Dónde está? Siempre sueño que tú vuelvo pa' volverte a besar Sé que a ti, mucho te prometí Prometí hacerte feliz No cumplí, solo te quise sufrir Mira, ahora estoy aquí, loco muriendo por ti Pidiéndole al Señor pa' que tú regrese a mí Dime noche negra es la espera Pero te hace falta una estrella No es tu ocasión, ven en él Baby, baby, come back ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a regresar, mujer? Que este es el día en que te fuiste, baby Oh, en ti no he dejado de pensar ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a regresar, mujer? Que este es el día en que te fuiste, baby En ti no he dejado de pensar Tengo ganas de besarte De volver a acariciarte Hoy tengo ganas de abrazarte Y enmanecer contigo como hacíamos antes Tengo ganas de besarte De volver a acariciarte Hoy tengo ganas de abrazarte Tocarte, comerte, completa como hacíamos antes La historia que pasó en mi vida y de querer y contarte El pasado que dañó el amor que yo quería darte No quise enfrentarte, mentí en verdad Pero el miedo se culpó a mí y el amor Sé que tú te marchaste por la inmadurez Dices que ella no me quiere pero nadie te lo cree Porque sé que yo te marqué Desde el primer día que te hice mujer Y de amor te rebosé Y tú gozaste, de amor me rebosaste Me dijiste al oído que amor es más impresionante Que cómo te sentiste, no te habías sentido antes Mmm, no te lo habían hecho antes La noche es bella pero la estrella Que me dice que brilló esta la mañana Ella no está, ¿dónde está? Siempre sueño que tú vuelvas pa' volverte a besar ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a regresar mujer? 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 ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a regresar? Cuando vas a regresar, mujer, desde el día que te fuiste, baby, en ti no he dejado de pensar. Cuando vas a regresar, cuando vas a regresar.